santo y bendecido día para todos estamos muy felices de que nos acompañen en esta transmisión y se van a poner ustedes también muy felices por el invitado que tenemos hoy, ya todos lo conocen para nosotros es un honor tener a Javier Reyes bienvenido buenos días, el honor es mío gracias, gracias por acompañarnos de nuevo, tuvimos a Javier hace más o menos una semana hablándonos sobre el mes de octubre, el santo rosario, sus revelaciones marianas favoritas, bienvenido bienvenido Javier gracias, es un placer estar aquí comenzamos con oración, vamos a hacer una ejaculatoria oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos y por todos aquellos que no recurren a vos especialmente por los mazones gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias mil gracias Javier a ustedes en nuestra pasada charla estuvimos hablando de tus revelaciones favoritas esta vez queremos enfocarnos en tu favorita ok María y sobre todo porque tuvimos muchas preguntas de nuestra audiencia muchos no la conocen nosotros la conocemos poquito nos encantaría que nos contaras de esta vidente francesa los mensajes que recibió bueno los micrófonos son tuyos Javier muchísimas gracias bueno para mí este caso de aparición la FODE tiene una significación muy particular primero porque soy francés y de la vieja escuela nací yo en Normandía María Julie Janine nació en Bretaña una región vecina de la mía yo tuve un abuelo que era también de la región de Bretaña y María Julie Janine realmente fue una mujer excepcional una mujer que primero fue conocida por ser una lo que llamamos en Francia una un alma víctima lo que quiere decir en español una alma víctima o sea se ofreció a Dios ofreció su vida pidió los sufrimientos sufrió la pasión de nuestro Señor Jesucristo cada viernes de cada semana ¿no? y por supuesto fui afuera de ser una estigmata una estigmatista mejor dicho recibía revelaciones de nuestro Señor Jesucristo de la Virgen María de la entera corte celestial más o menos entre 1870 hasta su muerte en 1941 cuando se murió durante la ocupación alemana en Francia esa mujer fue aprobada informalmente por su obispo en si no me equivoco yo creo que fue el 6 de junio 1876 sujeto a confirmación pero me parece que es cierto a través de una carta que escribió él a un doctor el doctor Coubert que había asignado como estudiante de todos los aspectos científicos de las experiencias de Marie-Julie Jeannis y en esta dicha carta el obispo reconoció que efectivamente Marie-Julie Jeannis recibía como decir extraordinarias apariciones visitaciones revelaciones directamente del cielo y con fuerzas con efectos supernaturales Marie-Julie Jeannis empezó a recibir sus apariciones y sus revelaciones supernaturales del cielo cuando o mejor dicho inmediatamente después que fue sanada milagrosamente de un cáncer que estaba al punto de hacerle devolver el alma eso tenía como 25 24 años en los años 1870 y pico en ese momento nuestro señor le pidió y la virgen si estaría dispuesta ella a hacerse una alma víctima para la conversión de los pecadores de Francia de la iglesia y del mundo entero enseguida por puro amor aceptó y llevo vuestra atención que eso es otro capítulo que escribí en mi libro en el primer capítulo en la salette una de las revelaciones que la virgen había hecho a los dos niños de la salette a Mélanie Calva y a Maxime Giraud era que no había ninguna alma que estaba dispuesta justamente a ofrecerse como alma víctima para la conversión del mundo y de la iglesia la aparición de la salette fue en septiembre 19 de septiembre del 1846 increíblemente unas décadas después llegó Marie-Julie Janie y se ofreció efectivamente para ser una de esas almas requeridas por el cielo ahora Marie-Julie Janie era una mujer de Bretaña tradicional llevando siempre la ropa de la región de Bretaña en Francia de un pueblo de tradición muy como decir devota a la iglesia católica a las tradiciones oraciones misas etcétera etcétera pero su educación era muy limitada sabía apenas leer y escribir y infortunadamente toda su mejor dicho afortunadamente para ella su educación su base de educación le había sido provenido directamente del cielo a través de la Virgen María San Miguel Arcángel que le apareció cantidades de veces el Rey San Luis una cantidad industrial de santos y por supuesto y más que todo por nuestro Señor Jesucristo aún ha visto a través de varias formas el Espíritu Santo y el Dios Padre entonces Marie-Julie Janie en su vida general llevó una vida también tan excepcional como su propio carácter en varias oportunidades tanto como el Padre Pío y los estigmatas de nuestro Señor corrígeme si estoy en error pero creo que ella fue la de las pocas personas que han tenido todas las estigmatas todas aún ha recibido en su pecho escrito como en sangre cruz crux ave en latín que quiere decir ave la cruz o saludos a la cruz y de su cuerpo venía un olor de rosas el diablo también la atacaba la hizo sufrir de manera atroz y ella sabía que nuestro Señor estaba ahí la Virgen también listos para parar eso pero ella lo ofrecía nuevamente para la conversión de los pecadores y para su propia purificación si hay una cosa que se puede decir de Marie-Jeriot Janine era que esa mujer era no tengo vergüenza de decirlo y me enorgullo de decirlo tal vez de ser el primer católico a decirlo era una santa todavía no ha sido beatificada pero de alma y de corazón era una santa que estaba profundamente y totalmente enamorada de la santa trinidad de nuestra señora la Santísima Virgen María y de la iglesia católica apostólica romana la cual después el padre Fournier lamento de decir con vergüenza por ser católico y francés la han tratado muy mal hasta que finalmente su santidad el papa Leo XIII había puesto un stop a la mediocridad y a la absurdidad que el obispo que siguió el papa Fournier el papa el obispo Fournier el cual había dado su bendición y aprobación indirecta Monseñor Lecoq que el cual siguió el Monseñor Fournier no aceptó María Jolie como una verdadera evidente contrariamente a su predecesor su excelencia el obispo Fournier el cual la aprobó informalmente en junio del año 1876 entonces sin embargo María Jolie respetaba respetaba con todo su amor a la iglesia católica y llevaba a los demás a creer y a obedecer incondicionalmente la iglesia fundida por nuestro señor Jesucristo aun cuando el obispo Lecoq había prohibido que recibe la santa comunión hasta que Leo XIII finalmente dijo ya basta con la mediocridad doy la orden formal a que reinstituyen la santa comunión a María Jolie sin embargo durante ese periodo de tiempo y vamos a hablar de sus profecías y de sus mensajes en un momento pero durante ese momento de tiempo en el cual el Monseñor Lecoq había prohibido que la pobre María Jolie no reciba su santa comunión nuestro señor el mismo había llegado cada domingo para darle la santa comunión una comunión milagrosa que en frente de testigos la gente como en Garabandal con Conchita Gondales la gente había visto la hostia aparecer de repente en su lengua aun había en mi libro Revelations escribí de un testimonio de un monje que estaba presente y que había visto eso y escribió la carta directamente al obispo local Monseñor Lecoq todo eso está en el libro y esa mujer pues sin embargo en una ocasión nuestro señor le apareció y dijo por la humillación que me hizo hacer de venir yo mismo a darte a ti la comunión el obispo Lecoq tendrá que responder por sus acciones en frente del trono celestial y tú nuestro señor pidió a a María Jolie y tú no te quejas no te quejas del hecho que esa injusticia que te han hecho y de las cadenas que te han puesto y María Jolie le contestó o no señor no él es el representante de la iglesia el momento cuando usted lo convocará en frente del trono celestial yo me pondré en un pequeño rincón restando para su alma nuestro señor y hablé con eso con varios teólogos y hombres de la iglesia explicaron que nuestro señor sabía que esa anécdota iba a ser repetida repetida ¿no? y que por consiguiente había una lección a tirar de esta experiencia y la lección es la siguiente aún cuando la iglesia católica performa injusticias o errores errores de juicio tenemos que mantener nuestras oraciones para la iglesia católica romana y apostólica tener caridad para los que han caído en la trampa del error y de la injusticia y de poner todas las manos de Dios ¿no? eso fue la lección de esa anécdota María Jolie como les mencioné no solamente fue atacada golpeada de manera atroz por el diablo pero también sin embargo había recibido una cantidad de otros regalos como por ejemplo saber reconocer objetos que eran benditos de objetos que no eran benditos ¿no? por ejemplo en varias ocasiones cada vez que alguien le daba un rosario o una medalla o una estampa que había sido bendita por un sacerdote siempre le le daba un beso cuando por otra parte le ofrecían objetos como rosarios que todavía no habían sido benditos era indiferente no los tocaba no los besaba nada solamente una vez después que en secreto un sacerdote lo bendecía y se lo presentaba ahí sí lo besaba muy similar a las niñas de Garabandal ¿verdad? lo que efectivamente efectivamente también cuando estaba en éxas y cuando la gente le hablaba en lenguas extranjeras como que sea en español o en inglés o en alemán lo que sea aunque nunca había estudiado ninguna otra lengua fuera del francés Marie-Julie Jeany reconocía y entendía y contestaba en la misma lengua increíblemente como le digo esta mujer siempre orbitaba alrededor de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios llamaba siempre a la fidelidad y lealdad a la iglesia católica apostólica romana y apostólica y siempre llevaba o llamaba a la gente a la confesión y a la santa comunión pero dignamente preparados eso era una de las piedras angulares de sus mensajes o sea que hacía ecoe directamente del cielo eso en todo hizo finalmente entender a un obispo Fournier que al empiezo era un poco vamos a decir perplejo le hizo finalmente creer cuando el obispo Fournier fue a la casa de Marie-Julie Jeany en La Faudet es un pequeño pueblito cerco de la ciudad de Nantes ¿no? Cerco del Atlántico y cuando vio la piedad la profunda profundo amor de esa mujer rezando el rosario o aceptando sus sufrimientos o pasando el día crucis no la pasión de nuestro señor los viernes cuando vio y escuchó lo que ese doctor francés había agravado registrado escrito se dio cuenta que eso tenía todo las medidas de la media de ¿cómo se dice? de la trace de Dios venía del cielo no podía ser de otra manera porque si venía del diablo entonces yo les prometo el diablo hubiera tenido tendencias suicidarias especialmente cuando los mensajes orbitaban alrededor de la confesión de los sacramentos de la iglesia católica y de la comunión de tener dignamente preparado o sea en estado de gracia entonces bueno por consiguiente eso la pobre María Judicián no debería de ser pobre porque lo hizo con mucho sufrimiento pero a la vez con un inmenso amor profunda ternura para la vida y para nuestro señor y en fidelidad y obediencia siempre en obediencia a la iglesia católica ahora sus mensajes lamento decirlo son espantosos hacen mucho miedo y todas las profecías desde los años 1870 hasta hoy en día hasta ahora han sido todos sin excepción perfectamente correctos no había equivocación ninguna pero él dijo destrucciones naturales como el volcán en las islas francesas de los Carabillas en el tiempo predijo la guerra franco-prusiana en los años en 1870 predijo el lugar el día el mes y el año de la muerte de la vidente de la Salette Mélanie Calvain predijo el día el mes y el año y el lugar de la muerte de su gracia el conte el conde de Henri de Chambord que era el pretendiente al trono de Francia en el tiempo y que había negado la corona de Francia por requisito de la virgen de la Salette a través de un mensaje que le fue llevado personalmente por el otro vidente de la Salette Maxime Giraud anunció la primera guerra mundial la segunda guerra mundial con las victorias de los aliados de Francia y la guerra franco-Algeria y a partir de ahí empezó a predicar sobre nuestros tiempos en 1870 entre 1878 y 1890 Marie-Julie de Chani había recibido una cantidad muy importante un volumen muy grande de profecías para nuestros tiempos unos de los cuales que orjordas masivas de inmigrantes musulmanes y de sub-Sahara iban a llegar en Europa y de manera muy particular en Francia ahora para los tiempos de la época era una perfecta y total y completa absurdidad irrealística los franceses del tiempo se decían Dios mío gracias a Dios que el ridículo no mata esa pobre mujer está completamente tostada como esos africanos y la gente que controlamos bajo el imperio van a quitar su país y va a ir con una inmigración que los gobiernos europeos nunca van a tolerar es fantástico lo que estás haciendo porque era una de nuestras preguntas que relación tienen estos mensajes que ella recibió con nuestros tiempos actuales nos estás diciendo no tenía ninguna relación con los tiempos de ella es decir algunos de esos mensajes eran para hoy verdad exactamente exactamente en el tiempo no hacía ningún sentido pero hoy en día increíblemente estamos mirando viviendo mejor dicho esas profecías hacerse una realidad y se hicieron ya una realidad desde el final de los años 1970 todo empezó en Francia esa invasión de inmigrantes musulmanes un siglo después que esas revelaciones habían sido dadas ¿no? entonces y muy similarmente entre paréntesis como en Fátima en 1917 cuando la Virgen apareció a los niños anunciando que si la humanidad no se convirtiera en tiempo Rusia propagaría sus errores y habría una segunda guerra mundial primero la segunda guerra la primera guerra mundial en el tiempo donde cuando en 1917 la guerra pasaba los franceses la llamaban la der de der que quiere decir la última de las últimas no debía haber más guerra después de esa porque era una atrocidad el infierno sobre la tierra por eso que el tratado de Versailles tomó lugar después tratando de asegurar que nunca más podría haber una otra guerra mundial y que Rusia Rusia podía propagar sus errores en el mundo Rusia en 1917 había firmado una capitulación no armistía una capitulación humillante con el Kaiser porque no querían seguir la guerra no podían más las fuerzas armadas del emperador Romanov eran nada más que una colección de Cossacks que eran tan borrachos no podían quedarse encima de sus propios caballos Rusia era considerado un país de tercera categoría con tierras muy vastas y muy grandes cierto pero de tercera categoría no representaba ningún peligro para nadie era irrealístico tanto para Fátima en ese tiempo que la Fodé cuando esas revelaciones se hicieron una breve paréntesis bueno regresamos a Marie-Julie Janine entonces cuando empezó a hablar de eso la gente ya no querían más la Virgen el Cielo Nuestro Señor Saint Miguel Arcángel anunciaron en una cantidad una variedad de mensajes también que llegará el tiempo en el cual en Francia los gobiernos iban a ser infiltrados por izquierdistas principalmente comunistas socialistas y una alianza entre la gente de los grupos los movimientos políticos izquierdistas con los movimientos musulmanes hasta que el día llegara en que Francia se volvería se transformaría en un país entre comis Mahémotien Mahémotien que quiere decir de Mahomet islámico islámico musulmán otra vez irrealista con el tiempo hace pensar una cosa Francia la hija mayor de la iglesia católica convirtiéndose en el islam parecía una locura pero hoy en día lamento decirles que hay más musulmanes practicantes en Francia que católicos practicantes en Francia hay una razón porque hoy en día yo vivo en este lado del Atlántico eso es una de las cuales entonces y yo como una cantidad de otros franceses pero con la intención de regresar y os explicaré lo que quiero decir con eso esto dicho las apariciones de Mahémotien siguieron dando una cantidad de advertencias en relación no solamente a Francia sino para la iglesia católica y el mundo pero todo orbitaba alrededor principalmente de Francia y de la iglesia católica porque ella explicó que las profecías que estoy al punto de revelaros orbitaban alrededor de Francia porque Francia sería el primer país a deslumbrarse y a caer sobre sus rodillas pero sería también el primer país a levantarse será un signo para el resto de la humanidad para prepararse y Francia será la primera nación a caerse en el piso yo os voy a explicar ahora entro más en detalle que el día llegará en el cual iba a haber una ocasión en el cual Dios iba a revelarse de manera íntima a todos los seres humanos es un poco como la iluminación de conciencias el aviso como Conchita González lo mencionó en Garabandal la iluminación de conciencia en francés la warning en inglés ¿vale? entonces que en ese momento será una prueba de la misericordia de Dios pero en varias ocasiones el cielo explicó a María a María que sí efectivamente Dios es un Dios de misericordia pero también es un Dios de justicia y que por consiguiente si la humanidad no cambiaba iba a haber varios castigos que iban a caer sobre la humanidad unos de los cuales iban a ser enviados por la naturaleza otros por Dios y otros obviamente serán hechos por los propios hombres por sus pecados y durante este periodo el cielo había anunciado empezando con la caída y la bajaba de una reina de Inglaterra y a partir de la bajada de esa reina de Inglaterra los nuevos gobernantes de ese país a un punto designado iban a sufrir muertes muy duras que Inglaterra iba a sufrir de manera integral e interior en su propio país que habrá también tensiones muy fuertes entre Inglaterra Jerusalén y Persia recuérdense que no había el Estado de Israel todavía creado entre 1878 y 1890 y que Persia no se llamaba Irán todavía era hacia parte del Imperio Otomán entonces por consiguiente la Virgen dijo como el cielo anunció a María Julián y después la bajada de la reina tensiones entre Inglaterra Jerusalén y Persia iban a tomar lugares muchos de sacerdotes y teólogos piensan que cuando mencionaba Inglaterra podría decir que no era el país de Inglaterra solamente sino los anglosajones en general pueden ser los americanos y los ingleses con Israel juntos contra Irán nuevamente si hay algo que demuestra que ese tiene mucha credibilidad hoy en día son los eventos que empezaron la semana pasada día por día hoy con el ataque de Hamas y también indirectamente y directamente de Hezbollah del sur de Lébano haciendo ataques varias a Israel de manera muy efectiva increíblemente en fin María Julián anunció entonces que esas tensiones iban a tomar lugar y que después con esas cantidades enormes de inmigrantes musulmanos que iban a mezclar el polvo de sus propios países con el polvo nacional de Europa principalmente de Francia iba a haber fuerzas regresionistas que iban a empezar tipos de revoluciones porque muchos de esos musulmanes son lo que llamamos en Francia franceses de papeles o sea con piezas de identidad pero con ninguna convicción francés esa gente llegan en Europa principalmente con el el código de la Sharia de Islam en el corazón tratando de cambiar las redes las leyes de la república francesa alemana de las repúblicas europeas en para que se adapten a la Sharia islámica islámica entonces y siempre utilizan ese complejo de martirio ah ustedes europeos nos han martirizado durante el imperio ustedes tienen una deuda moral con nosotros no ustedes no pueden hacer como los nazis los alemanes hicieron con los judíos durante la ocupación son muy hábiles y en Europa particularmente en Francia se los digo porque yo nací allí viví la mayoría de mi vida todavía en Francia aún con generaciones que nunca vivieron la ocupación hay todavía ese traumatismo que recibimos de nuestros padres durante la ocupación de lo que era la colaboración abierta con el ocupante y no era algo particularmente francés toda Europa ocupada tenía una vasta populación que para sobrevivir colaboraba con los alemanes mi familia no aceptaron no aceptaron el concepto del armistice el armisticio con Alemania y siguieron y se juntaron al general Charles de Gaulle en Londres para formar las primeras divisiones de las fuerzas francesas libres he escrito un libro sobre uno de mis hijos en Francia sobre el asunto en cuestión pero la mayoría de los franceses del pueblo francés no colaboraba pero había una gran facción que colaboró tanto como los belgas los holandeses daneses italianos etcétera etcétera y por eso cada vez que los comunistas quieren ganar un debate dicen ah usted es neonazi colaborador colaborador ¿no? o profascista neonazi todavía es la acusación última para romper los grupos de derecha pues Marie-Jolie explicó que justamente esas fuerzas políticas musulmanes se iban a colaborar con los izquierdistas y hoy en día nuevamente tengo vergüenza de decirles de informarles hay un grupo en el parlamento francés que es muy fuerte que se llama el grupo NUPES es una alianza entre los socialistas los comunistas y un grupo neo-musulmán que formaron un grupo que forman en el parlamento de París en Francia uno de los movimientos más poderosos de Francia hoy en día nueva la profecía que ha tomado que se ha vuelto en realidad hoy en día y eso no se no se escucha en la televisión norteamericana anglo-sahona ni tampoco hispana en nuestro continente pero ayer las fuerzas de Hamas han llamado a un jihad internacional una guerra santa y en Francia ayer había un pequeño musulmano ex estudiante que puso y mató un profesor en la ciudad de Arras en Francia cortándose su garganta gritando que es el grito de guerra del jihad en Inglaterra ha habido también varios ataques manifestaciones en el Louvre hoy pararon justo alguien que estaba a punto de atacar también con el cuchillo turistas la guerra ha empezado y hay una cantidad de alianzas entre los shiits los sujunits los velabites los diferentes grupos de musulmanes están arreglando entre ellos unificando en un mundo musulmán contra Israel y contra sus aliados los infieles los infidels estamos empezando a entrar en un nuevo capítulo de nuestra historia lo que estamos hablando hoy madames y messieurs señores y señoras no no es más y lo mencioné varias veces no es más una emisión de televisión como lo estamos haciendo y seguramente de ninguna manera una conversación alrededor de una mesa de café estamos hablando de algo muy serio de una llamada del cielo estamos hablando de profecías que de muchas maneras también regreto decírselos ha sido de manera calculada escondida por la iglesia como también fueron las apariciones de Fátima como fue particularmente el tercer secreto de Fátima que dicen han totalmente revelado en junio del año 2000 eso era nada menos que una mentira también las apariciones de la Salette que han sido escondidas calculamente por el arzobispo de Grenoble para ser descubiertas por accidente solamente en 1999 por el abate Corteville que trabajaba en el tiempo con Monseñor René Laurentin o sea no era Monseñor todavía era otro abate con el cual yo trabajé por próximamente ocho años pero estos mensajes que Marie-Julie Janie hoy están saliendo al fin tienen un motivo de llevar a la gente a la conciencia de lo que estamos viviendo y a la preparación y voy a ir más en detalle si ustedes me dan el tiempo pero sigo con las profecías ¿vale? claro que sí adelante estás respondiendo todas nuestras preguntas sí yo creo que tratamos de no interrumpirte porque a veces vienes con una idea y al hacer la pregunta se cambia un poco el tema y no terminas la idea que querías entonces y no se están respondiendo todas las preguntas sin hacerlas entonces perfecto perfecto nuestro trabajo está hecho para regresar entonces a las profecías Marie-Julie Janie entonces anunció una pieza de revolución manifestaciones muy duras que iban a poco a poco consumir París principalmente principalmente París pero las grandes ciudades de Francia también eso ya empezó empezó aún antes las chaquetas amarillas que empezó en noviembre 2018 si mi memoria es correcta empezó con manifestaciones neo-islamistas siempre tomando cualquier excusa un joven que no aceptó de obedecer a una policía francés que lo mató porque amenazaba la seguridad de la populación entonces eso cualquier pretexto que había los musulmanes en Francia se levantaron hicieron manifestaciones rompieron las tiendas en la Nuit de Champs-Élysées rompiendo tiendas en todas las grandes avenidas de la capital y de las grandes ciudades de Francia recuerden que Francia es un país de aproximadamente 67 millones de gente que viven allá y recibimos cada año alrededor entre 250 a 350 mil inmigrantes cada año Emmanuel Macron ha roto todos los los records es un en fin y Marie-Soucienie anunció que iba a empezar así gradualmente hasta que finalmente habrá una revolución formal con la gente del partido izquierdista neo-islamista hasta el punto que verán dijo ella el gobierno de Francia en el palacio de l'Élysée escaparse para no quedarse romperán quemarán la ciudad sin totalmente destruirla pero va a ser un desastre además Marie-Soucienie anunció que después de ese momento habrá un nuevo gobierno izquierdista que formará nuevas reglas y leyes anarquistas y irán producirán nuevas leyes que serán principalmente anticristianas pero de manera muy particular anticatólicas hasta que llegaran hasta el Sacré-Cœur yo no sé si es muy familiar en vuestros países el Sacré-Cœur el Sagrado Corazón es una inmensa iglesia en el lugar más alto de París el Sagrado Corazón se llama el Sacré-Cœur que es un lugar de culto para la iglesia católica de París pues la van a requisicionar y utilizar como nuevo parlamento para el nuevo gobierno islamo izquierdista y va a haber muchos martirios particularmente contra los católicos van a liberar y vaciar todo de acuerdo con Marie-Soucienie todos los cárceles y va a haber la libertad de hacer todo lo que uno quiere y aún la iglesia la fe católica va a ser prohibida por un momento muy breve hasta que finalmente esta revolución tome lugar en otros países va a ser va a haber una contagión de locura incluido en Italia y también en los países vecinos tanto como en Inglaterra y Alemania de acuerdo con las mismas profecías en ese mismo momento la guerra en el Medio Oriente va a seguir como siempre y va a haber un hombre que se llamará Arcael de la Torre es el único nombre que en esa profecía se ha mencionado y yo creo que era San Miguel Arcángel se lo mencionó a Marie-Soucienie Arcael de la Torre y Marie-Soucienie que no ha hablado ninguna lengua extranjera repitió dos veces con su acento francés Arcael de la Torre no le dijo a San Miguel Arcael de la Torre en francés bueno ese hombre vendrá de una familia que inicialmente era católica y media Alemania media alemana y media pakistani Arcael de la Torre llegará a Italia por invitación de sus amigos pro islamistas y tomará poder de facto de Italia y empezará una campaña anticatólica mucho como los alemanes los nazis hicieron con el holocaust de los judíos y en Napoli en particular en el sur de Italia hará un baño de sangre de religiosos italianos y de cristianos católicos y de fieles mientras tanto caerá un otro castigo porque la humanidad no habrá contestado a esa iluminación de conciencia a ese nuevo pentecostés que cada ser humano en el mundo recibirá y por eso el otro castigo que vendrá del cielo esta vez será varias epidemias perdónenme por mi español francesizado a veces se transforma en español de cocina pero lo importante es que me entiendan ¿vale? entonces epidemias correcto epidemias sí esas epidemias se propagarán no solamente en Europa pero empezarán en Europa y se propagarán en el mundo entero y una de esas epidemias serán tengo que traducir al castellano será una epidemia que en inglés se llama the burning plague en francés la maladie que brula en español lo mejor que puedo traducir es la enfermedad que quema o la plaga quemadura o algo así algo así ¿como en la piel? ¿tú crees? le voy a explicar los síntomas los síntomas son los siguientes empezará con algo que parecerá quemar la piel tremendamente será atroce y empezará a tener un arrojamiento de la piel inmediatamente seguido de un rededor amarillo con un punto negro en el centro pero eso afectará primero la lengua después la mente uno no podrá pensar ni hablar correctamente y ofrecerá a alta tensión arterial alta tensión arterial no high blood pressure exactamente y la vegan explicó a Marie-Julie Genie que de todas las pandemias que va a llegar eso será profundamente contagiosa se podrá transmitir por el aire y llevará a la muerte a una muerte segura y la el arte medical humano no tendrá ninguna respuesta para esa enfermedad salvo una una respuesta que verán del cielo el único remedio que podrá salvar una persona de esa enfermedad infernal será yo creo que en francés se dice l'hobepine la hoja de l'hobepine el espino en español hothorn en inglés hothorn leaf la feuille de l'hobepine en francés Yo creo que es el espino En castellano, si no me equivoco Entonces Aquí Aquí lo hemos Investigado Hogthorn Es como Un espinito y produce Frutitos chiquitos Sí Exactamente Es eso, pero la Virgen pidió Para la sanación de una persona Que ya tiene esa enfermedad De tomar la hoja, no el fruto El frutillo, solamente La hoja, sacando La tige, la parte De madera Solamente la hoja Y dijo, y dio increíblemente La fórmula para preparar Una infusión o un té Con esa hoja que puede sanar Será la única El único remedio Que puede salvar un hombre o una mujer Cualquier persona de esa enfermedad La Virgen pidió Mi español De verdad es atroz La Virgen pidió de hacer Perdóneme, voy a hablar de manera Muy cruda Un contenedor de agua Ponerlo bajo el fuego Hasta que las búlboras Empiezan No sé cómo decir Boil Hirviendo Bueno Hirviendo Saben Cuando el agua Se transforma En humo A 100 grados Celsius Bueno Cuando ya las búlboras Empiezan a venir De poner En esa agua Muy caliente ¿No? Esas hojas No dijo Para qué cantidad De hojas Pero poner las hojas En dicha Aún pueden ser cortadas Las hojas En polvo Pero ponerla en la agua Calientísima Boiling water ¿No? Y después ponerlo con un Un tope Encima Por 14 minutos No 13 Y no 15 14 minutos No más de 14 minutos Apaguen el fuego Abren el tope Y pongan Esa infusión Este Bajo un filtro O lo que sea Para sacar las impurezas Y la bien pidió Que Esa infusión Sea aplicada Utilizada O bebida Y o bebida Tres veces al día Hasta que la enfermedad Desaparezca Ahora Lebergen dijo Debe ser aplicado Eso cada día Al empiezo De la enfermedad Si está tomada Demasiado tarde No parará la muerte Sino Que Más bien Hará El sufrimiento Desaparecer Pero La persona Tomada por Esa enfermedad Terminará Muriendo Pero debe ser tomada Al empiezo De los primeros Síntomos De esa enfermedad Tres veces Al día Entre paréntesis Todo eso está explicado En mi libro Revelaciones Y el cual va a salir Me dijeron Austin McCauley Será disponible Por Amazon Entre otros lugares En enero No es para hacer Publicidad De mi libro Créanme Hago nada más Un grado de sabiduría Y las personas Quieren tenerlo Y nosotros Les vamos a proporcionar Esa información Apenas salga Perfecto Mire Ese libro No tiene nada Que ver conmigo Tal vez un poco Un poquito Al final Con las conclusiones Y con unos testimonios De francés Relativo A los mensajes Políticos De Marie Joligny Al empiezo Pero nada Que ver conmigo Todo eso es un ecoe Y era el propósito De ese libro Un ecoe De los mensajes De las admoniciones Del cielo A la humanidad La inmensa mayoría De las cuales La iglesia Ha tratado de esconder Bajo la alfombra De olvido Conveniente ¿No? Entonces Es tiempo ahora Especialmente En los tiempos Que estamos viviendo Que sepamos Lo que está pasando Lo que va a pasar Y como prepararse Espiritualmente En el corazón Y en el cuerpo Porque aún La Virgen Y el cielo Por inmensa caridad Nos están dando Los instrumentos Para prepararnos Y para mantener Una populación Después de todo Lo que va a llegar Para repopular Un mundo Bajo una nueva Renaissance Renacimiento Una nueva sociedad Católica Y una nueva iglesia Católica Que va a embrazar Y casarse Con Los principios De nuestros padres Y de sus padres Antes ellos ¿Vale? Por consiguiente Es como El verdadero Reseteo Nos quieren hacer Un reseteo Económico Y del mundo Pero Dios Padre Dice No, no, no Ese no va a ser Va a ser Va a ser El que yo Decreto Exactamente Exactamente Francia Y los países Y los países De la OTAN En la Unión Europea Porque Italia También va a ser Tomada por Ese tipo De revoluciones Inglaterra También Y hay una Inmensa Populación De musulmanes Y de Pakistanes Y de otros En Inglaterra En Alemania En Alemania Son los turcos Hay millones De turcos Musulmanes Que viven allá Cuando esos países Van a ser tomados Desde el interior Por ese cáncer Interior Que va a Dislumbrar Todo El orden Nacional De esas naciones Rusia Que habrá terminado Con Ucrania ¿No? Empezará Un tipo De blitzkrieg Una guerra Rápida Después de haber Sellado Una alianza Con un consortium De naciones Musulmanes Que serán Todas unidas Contra Israel Rusia Empezará Una campaña Blitzkrieg Rápida Que empezará De Bielorrusia Ucrania Hasta el oeste Polonia Va a ser Inmediatamente Tomada Alemania Danamarca Bélgica Holandia Luxemburgo Parte de Suiza Austria Va a ser cruzada Por las fuerzas rusas Y Los rusos Llegarán hasta El No sé Cómo se dice En español Rhin El río Rhin Entre Francia Y Alemania Y que en ese momento Ese consortium Esas alianzas Musulmanas Van a desembarcar En el sur de Italia Sur de Francia En la costa del sol En España Y en Andalucía España Va a ser tomada Por sorpresa Van a desembarcar De esos países musulmanes Francia también Y en el sur de Italia Van a hacer carrera Contra los rusos Para llegar a Roma Primero Los rusos Llegarán primero Y plantearán Su bandera Encima del domo De San Pedro Los musulmanes Llegarán después Y en el sur de Francia Mientras que Los rusos Pasan Y cruzan Suiza Finalmente Los rusos Van a tomar Un enorme riesgo Y van a cruzar El Rhin Para cruzar Y llegar a Francia Habrán tres ataques Que se atacarán En Francia La principal No será París La principal Será la ciudad De Orléans Y después Para llegar A la ciudad De Nort Para alcanzar Llegar hasta El mar Atlántico El océano Atlántico La segunda Más fuerte Ataque Cruzará Suiza Los Alpes Y invairá Y destruirá Grande parte De Francia Central La tercera Ataque Llegará Por París Con una fuerza Militar Francesa De 45.000 Tropas Que resistirán Por 45 días Hasta que no tengan Más amuniciones Los rusos Finalmente Entrarán Con la colaboración De franco Musulmanes Los americanos No vendrán Marie-Julie Janie Explicó Que Francia Y los aliados Lo que quedará De la OTAN En Francia Esperarán La llegada De aliados Pero no vendrá Y eso es muy grave Eso quiere Anuncia otra cosa Para que los Estados Unidos No venga A la asistencia De su más viejo aliado Que es Francia País con el cual Nunca tuvo ninguna guerra Y fuimos los primeros aliados De los Estados Unidos Es que algo debe haber Pasado en los Estados Unidos He hablado con varios amigos En Francia A un colonel Francés retirado Para pedirle Qué tipo de escenario Puede ocurrir Para que los Estados Unidos No vengan a La asistencia militar De Inglaterra O de Francia Y ese colonel Me dijo Mira Hay varios escenarios Posibles El primero Es que los Estados Unidos Han sido víctimas De una catástrofe natural Yo sé que tienen Un súper volcán Yellowstone Es un súper volcán No volcán Que se explota Y parece que está Muy activo Últimamente Puede cobrar Todos los Estados Unidos Con un nube De cenizas Y puede realmente Hacer mucho daño Al país Otra cosa Puede ser que sean Al mismo tiempo Atacados Por un ataque De misiles Intercontinentales Que efectivamente Le pongan Los Estados Unidos A rodillas O Lo que yo creo Que es muy Realístico Puede ser que La atención militar Y política De los Estados Unidos Sea llevada En otro frente Tal vez En el Pacífico China El Rey de Francia O mejor dicho El Dauphin De Francia El Príncipe de Francia Llegará Los republicanos Increíblemente Que no quedarán En la aristocracia Verán en él El hombre de Providencia Más Que los propios Monarquistas En Francia Y es Ese hombre Que se llamará Henri V De la Croix Enrico V De la Cruz Llevará Las fuerzas armadas Francesas Y los franceses Que los seguirán Del extranjero Rechazarán Todos los Los Ocupantes De Francia Después que habrá Una enorme Enorme Destrucción En Francia Y los rusos Mientras que El Rey Henri Saint de la Croix Llega con sus fuerzas armadas Una fuerza inferior Y de lejos A las fuerzas rusas Apoyadas milagrosamente De por el cielo Rechazarán todos Y cuando el momento Llegará para los rusos De quitar París Durante una noche Los rusos Ordenarán Dos misiles En la noche Nucleares De caer encima de París París Será prácticamente Totalmente destruido Pulverizado Y por un misil Que vendrá De la ciudad de Orléans Y la otra de Blanc Los rusos Y los musulmanes Se retirarán En ese momento La Virgen María Dijo que lloraba María Julián Dijo que miraba A la Virgen llorar Y decirle Si ustedes supieran La cantidad De muertos Que habrán Durante ese ataque Llorarían Serían consumidos De lloramiento Y la Virgen Estaba llorando Y la Virgen Le dijo Será La cantidad De los que van A sobrevivir Serán 100 menos 12 O sea 88 personas No No podemos Dejar de sorprendernos La gran Similitud Con otras Revelaciones ¿Verdad? Hace poquito Estábamos leyendo Akita Y Y esas son Prácticamente Las palabras Exactas De la Virgen A la hermana Agnes Sasagawa Sasagawa Van a Se van a Aniquilar Lugares Enteros Y los sobrevivientes Desearán Haber muerto Algo así Dice la revelación Tú Tú puedes hacernos Un poquito De similitud Bueno Con lo que En el momento En que lo consideres Conveniente Con Akita Con Garabandal Porque estamos Con el padre Michel Rodríguez Con el padre Michel Rodríguez Y estamos sorprendidos De toda la La gran similitud La diferencia De pronto son las palabras Y el idioma Uno es en español Otro es en francés Uno es en Japonés Pero es Prácticamente igual ¿Verdad? Totalmente Verdad La más grande Similaridad De esos mensajes De la destrucción De París Por ejemplo Y también Habló de Marie-Jules De la destrucción De Marseille Que Se hundirá En el mar Mediterráneo Son las mismas Revelaciones Y profecías De la Salet Que ha sido Aprobado Formalmente Por el obispo De Conob Y por El dicasterium De la doctrina De la fe En el tiempo No hay más Aprobaciones Más altas Que esas Digno De creencia Entonces En la Salet La Virgen Dijo también Que París Sería Totalmente Destruida Y Marseille También Hundida En el mar Mediterráneo En Akita La Virgen Habló A la hermana Agnesta Sagawa Efectivamente Que habrá Una lluvia De fuego Que caerá Sobre el mundo Y que destruirá Un enorme Porcentaje De la humanidad En Garamandal Y en Garamandal Soy amigo De Glenn Hudson Es un anglosajón Que es amigo Íntimo De Conchita González Es excelente Tuvimos a Glenn En nuestro canal Para una entrevista Lo tuvimos a él Muy Muy Conocedor De Garamandal Es un testigo Es un apóstol De las apariciones Totalmente Yo Os digo lo siguiente Cuando Conchita González Dará Sus advertimientos Ocho días Antes que El milagro Del monte De los pinos Tome lugar Será a través De Glenn Hudson Glenn Hudson Defiende la noción Que no habrá Una guerra mundial Porque En 1962 Durante la crisis De los misiles En Cuba Mucha gente Pensaba Que estábamos Así De la tercera guerra mundial Y era cierto Pero la virgen Me dijo No, no te preocupes No habrá tercera guerra mundial Yo sospecho Que la virgen contestó eso En relación A la situación Del tiempo De la situación Con la crisis De Cuba Y tal vez No habrá En ese momento Porque en este momento De facto Hoy en día Señores No No se equivoquen Estamos ya De facto En una guerra mundial Solamente con esa guerra De proxy Que toma lugar Hoy en día En Ucrania Esa guerra En Ucrania Hay que estar Ciego de mala fe Para no darse cuenta Que no es Entre Rusia Y Ucrania Por disputas De tipo Territoriales Nada que haber Se ha vuelto En el año 2023 En una guerra Proxy Entre la alianza De la OTAN Y entre una alianza De facto Que ha tomado lugar Entre Rusia Y Irán Últimamente Como lo hemos visto Con la Corea del Norte Y con China Punto Aparte No es sujeto A ninguna interpretación Es un hecho Es una guerra mundial De facto Que nos guste O que no nos guste Y hoy en día Esta guerra Que toma lugar En Ucrania Lamento decirlo Porque soy francés Pero esta guerra La estamos perdiendo Lamentablemente Francia La Unión Europea El Canadá Y los Estados Unidos Y los Estados Unidos Principalmente Han puesto Cientos de miles De toneladas De armamiento A Ucrania Para no decir Millones de toneladas Miles y miles De millones De euros Y de dólares En fondos Para apoyar Una Ucrania Estaban armados Hasta los dientes Y están perdiendo Lamentablemente Estamos en hecho En una guerra mundial Hoy en día No declarada Para regresar A lo de Marie-Julie Genie Marie-Julie Genie Entonces explicó Que ese rey Ese hombre de providencia Será finalmente coronado Y la Virgen La Virgen mencionó A Marie-Julie Genie Había sobrevivido Para menos de un año Y el rey de España Llegará con una fuerza Inferior de españoles Y se juntará A la fuerza superior Del rey Henri V Para llevar Una campaña En Italia En el norte de Italia Mientras que Todo eso pasa Esa pandemia De esa Enfermedad Que quema La piel Seguirá Propagándose Habrá una cantidad Horrible De víctimas De esa guerra Pero la guerra Seguirá Y mientras tanto Ya habrá La iluminación De conciencia Antes la guerra Como se los mencioné Después de esa Iluminación de conciencia La guerra Tomará lugar ¿Vale? Ahora A Marie-Julie Genie La Virgen No les mencionó Nada En aspecto A El milagro Que tomará lugar En España Y posiblemente En otros lugares No Pero la guerra Seguirá El rey de Francia De España Principalmente Llevado por el rey De España Seguirá Durante una guerra De tres años Que perdurará En el norte de Italia Hasta que Roma Sea liberada Ahí El rey de Francia Instaurará Alguien que nadie Podía esperar Como el futuro Pontife O Papa Que será también Un Primo Alejado De la familia Borbón Que será Puesto Y estará Un papa Entre coimis Angélico Que instaurará Nuevamente En Roma En ese momento Habrá El último castigo De Dios Que será Los tres días De obscuridad He hablado De eso Largamente Con mi amigo Luis Román Pero ahí Hablamos De todos De todos los detalles De los tres De obscuridad Cómo prepararse Y lo que va a suceder Esos tres días De obscuridad Han sido anunciados También Por el santo Padre Pío Y por Marie-Julie Janine Y si no me equivoco También por Conchita Gondales Esos tres días De obscuridad Será un tiempo De purificación Del mundo entero Donde El ángel Destructor Purificará Y ejecutará A todos los enemigos De la religión Usted me mencionó Caballero El padre Michel Rodrígue Y las comparaciones Con él El padre Michel Rodrígue Ha hablado Efectivamente De las mismas Profecías La guerra Los tres días De obscuridad El rey De Francia Ahora Estos últimos meses Yo Desde junio Junio Julio Agosto Septiembre Yo fui a ver El padre Michel Rodrígue En su monastario En agosto Para celebrar Durante cinco días La fiesta De la asunción ¿Vale? Hemos hablado horas Bueno Él Eso Todo Durante todo el verano Hasta septiembre Donde tuvimos Una conferencia privada Con Una conferencia privada Punto aparte El padre Michel Rodríguez Anunció Durante todos Los meses anteriores Que el empiezo De las tribulaciones Que el Dios padre Le había anunciado Empezarían En el mes De octubre Y ya estamos Mirando Lo que está sucediendo En octubre Un desastre En medio oriente Y un empiezo De algo Que no vamos A terminar Antes el fin De las profecías El padre Michel Rodríguez Anunció Que si Esta guerra En Ucrania Y en el medio oriente Iba a empeorarse A un nivel Y a una escalera De importancia Considerablemente Más importante Entre octubre Y diciembre Pero nos dijo De mantener Nuestra atención En relación A la tercera guerra mundial A Irán Y a la Corea del Norte Son puntos Muy importantes También Marie-Louis Benin No mencionó Tanto Irán Fuera de esa atención Que habrá Entre los anglosafones Israel Y Irán Ni de la Corea del Norte Porque ella Se concentraba Principalmente Alrededor De las apariciones Que tenían que ver Con Francia Y ese rey de Francia Después de esos Tres días de oscuridad ¿Cómo decir eso? Esos tres días de oscuridad Y el anuncio De dichos días No es algo De que temer ¿No? Puede parecer Una espada De Damocles Encima de nosotros Y es muy grave Lo que se anuncia ahí En cuestión de destrucción Pero debe ser Interpretado Más que otra cosa Como un mensaje De esperanza De salvación Porque sinceramente Creo Del fondo del corazón Que cada persona Que va a escuchar Este show Vuestro Esta entrevista O mejor dicho Este monólogo Porque hablo Mucho Pero yo creo Honestamente En la providencia divina Hay una razón Porque los que Aún los que no creen Escuchen eso Es para llevar A vuestra conciencia El mensaje Que viene del cielo Que tiene un acento De sinceridad Y de verdad A través De estas apariciones De Marie-Julie Janine Os vuelvo a repetir Los mensajes del cielo Nos invitan A protegernos Espiritualmente Y de manera También Extraordinariamente Amorosa Físicamente Físicamente Os acabo de mencionar Unas protecciones Pero los tres días De obscuridad Y voy a entrar En detalles En los aspectos De protección Físicos Espirituales Pero para terminar Lo de las profecías Después del sol En el día de la obscuridad Habrá una cantidad De la población Mundial Que Será erradicada Marie-Julie Janine Tengo que decirlo Porque fue dicho Y lo escribe En mi libro también Tres cuartos De la humanidad Van a morir Van a ser destruidos Los enemigos De la religión Los seres Dedicados Directamente O indirectamente Al mal Tres cuartos Marie-Julie Janine Lo repitió Dos veces También De los Ocho billones De personas Que Más o menos Ocho billones Seis Perecerían Oui Bueno ¿Cómo prepararse? Primero Vamos a hablar De la manera La más importante Espiritualmente Y después Os explicaré Cómo protegerlos Físicamente La protección espiritual La Virgen A través Marie-Julie Janine Nos invita Antes que todos A quedarse fiel A los enseñamientos Al depósito De la fe Al dogma De la fe Católica Romana Y apostólica Aún Si vendrá O llegará De esta misma iglesia Del vaticano Una falsa iglesia Recuerden Recuerden que En la salet La Virgen Dijo Que Roma Perderá La fe La salet Aprobada Por la iglesia Católica Formalmente La Virgen Dijo En la salet Perdón Perdón En la salet Como en La En la Fodé Que Roma Perderá La fe Y en la salet Aprobado Por la iglesia Dijo que Un anticristo Se sentará En la silla De San Pedro Temporariamente Pero la iglesia Señores Os recuerdo No es Roma No es el Vaticano La iglesia Son ustedes dos Que me han Tan amablemente Invitado hoy La iglesia Es cada uno De vosotros Que me están Escuchando Y mirando En este momento Son mis dos Pequeños niños Mis dos Pequeños mapuches Somos nosotros Todos Eso es la iglesia Católica Mientras hay dos Que se reúnen En el nombre De Dios Jesús Estará allí Entre ellos Somos nosotros La iglesia católica Y sobreviviremos Y los juegos Del infierno Nunca ganarán Sobre nosotros Esto está En los evangelios María Juli Janine Nos invita A seguir Con los Mandamientos Y con Las santas Escrituras De leerlas Y de vivirlas Del fondo Del corazón Especialmente Los evangelios Las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo De leer Y de vivir El catechismo Particularmente Él Escrito Y apoyado Por su Santidad Juan Pablo II La Virgen El cielo Nos imploran Con una voz Amorosa De madre De la Virgen María De vivir Todos los sacramentos De la iglesia católica Especialmente La Santa Confección Mensual Cada mes Y preferablemente Cada primer Sábado De cada mes De ir A la Santa Misa Si es posible Todos los días Y si no lo es Por lo menos Cada domingo Y de recibir El santo sacramento Del altar Que es la Santa Eucaristía Sabiendo Y tomando En conciencia Que no es Un símbolo Ni una Conmemoración De la última cena Sino Verdad Veramente El verdadero El verdadero El verdadero Sangre El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Pero De recibir Nuestro Señor A través del santo Sacramento Del altar Dignamente Preparado Contrariamente A lo que uno Escucha Más y más De Roma Eso quiere decir Que si uno Sospecha Haber cometido Un gran mal O si es culpable Uno De haber cometido Un pecado mortal De no recibir Una comunión Sacrilegiosa Mientras uno Es sujeto A ese Pecado mortal Pero de ir Confesarse Primero Y del fondo Del corazón Pidiendo perdón Y arrepentirse Del fondo Del corazón Y una vez Que uno Está en estado De gracia Entonces Recibir El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Esas son las llaves De la salvación Espiritual Y de corazón Eso es También La Virgen Y el cielo Nos invitan A llevar Sobre nuestras Personas Me salgo Las gafas De Mr. Magoo Por un momento Las siguientes Protecciones ¿Vale? Primero La Virgen Nos invita A llevar Sobre nuestros Cuerpos Antes que todo La medalla Milagrosa Dúbidamente Bendita Por un sacerdote Un crucifijo Con un corpus ¿Vale? El escapulario Del monte Del monte Carmel El escapulario Café Como dicen Muchos Españoles ¿No? Ese escapulario Viene de las Apariciones De 1215 A un monje Increíblemente Inglés ¿No? Saint Simon Stock Al cual la Virgen Se apareció Con el niño Jesús Y con el Escapulario Diciendo O dando Un tesoro A través De esa promesa Diciendo Cualquier alma Que llevará Al momento De su muerte El escapulario Del monte Carmelo Nunca sufrirá Los fuegos Del infierno Que tesoro Uno no estará Condenado Si uno lleve Por fe El escapulario Del monte Carmelo Quiere decir Entonces Que no va Al infierno Es un lugar Eterno Pero Puede ser Que uno no llegue Tampoco al paraíso Inmediatamente Sino al purgatorio Es un momento Temporario Puede durar Mucho tiempo Y puede uno Sufrir mucho Hay lo que se llaman Los fuegos Del purgatorio Y a diferentes niveles Pero el purgatorio Todas las almas Serán salvadas Y llegarán Al paraíso Después de haber Pasado por su Proceso de purificación Entonces Y además La Biblia dijo Si todos los Que mueren Con el escapulario Del monte Carmelo Lo llevan Viviendo en su Propio estado Estación de vida Como se debe El primer sábado Después de su muerte Van a salir Del purgatorio Para ir directamente Al paraíso Ella misma Va y los saca Ese primer sábado Ellas los sacan Sus brazos Hacia el cielo Exactamente La promesa Fue dicha A través de ese inglés Yo siendo francés Como decimos En francés Me da mal Me hace daño Al pelo Que se ha hecho En el despero Dios es misericordio ¿Qué se puede hacer? Bueno En fin Regresamos Al asedio Entonces Es un tesoro Es un sacramental Que es un tesoro La Virgen María Nos invita A través de ella De llevar Sobre nuestras personas La medalla De San Benito ¿No? No sé Voy a tratar de acercar Bueno No sé si pueden ver bien No No se funciona Pero La medalla de San Benito Es una medalla exorcista También la Virgen Nos pidió De llevar Sobre nosotros Y pidió A María De hacer De crear O de hacer Construir No sé Cómo se dice En buen castellano La Cruz del Perdón Es todo eso Con fotografías Está en mi libro Se luce algo así No sé si El focus está bueno Hay una llama blanca En el centro ¿No? Y arriba dice Cruz Del Perdón A la derecha Dice Santa Protección Calmo Calma Las Las Esas Chanzas Los castigos Y dice también Cruz De la salvación Y atrás Hay también Una oración Para hacernos Que nos embrace Con el fuego De su amor Para nuestro bien Y la salvación De nuestros hermanos Y finalmente La Cruz De Notre Dame De Bon Gare No la cruz La medalla Es una medalla Que se puede aún conseguir Yo compré esta En acero inoxidable En Colombia Increíblemente Y tiene una oración Atrás Y la Virgen De La Bon Gare De una vieja Advocación francesa Con el niño Jesús Con la corona Y el septro Siendo reina de Francia Y el niño Jesús En sus brazos Y finalmente La Virgen La Virgen También nos ha pedido De llevar Sobre nuestras personas Un segundo escapulario Yo sé lo que Unos de vosotros Van a decir Son muchas cosas Y nos hacen parecer Con marecales Rusos Con todas Estas medallas Bueno Tal vez Pero yo Considero Es un acto De fe La Virgen Nos invita A través De llevar El escapulario Violeta No sé Como dicen Vosotros Pero Escapulario Morado Y de hacer Todo esto Bendecir por un sacerdote Ahora Las promesas Son las siguientes Todos los Jefes De familias Aunque Todos los fieles Mujeres Esposas Niños Son llamados A llevar Esos sacramentales Incluido Los escapularios Mencionados La Virgen Mencionó Que si solamente El jefe de familia Se lleva en sí Dicho escapulario Morado Todos sus familiares Y él mismo Serán protegidos De una muerte Súbita Y de los sufrimientos De los acontecimientos Que van a ocurrir Además Todos los Que ponen Este escapulario Morado En un centro De honor De la casa ¿No? Protegerán La casa Las propiedades Que se están Adentro Y la gente Que estarán Adentro Hay más En cuestión De protección Física La Virgen Nos invita También A consagrarnos Al corazón Sagrado De Jesús Y al corazón Inmaculado De María El momento De los tres Días De oscuridad La Virgen Nos pide Y habrá signos Antes Principalmente Yo diría A través Los Videntes Reconocidos Tendrán Que cerrar Las ventanas De vuestras Casas Las puertas Con llave Y de rezar Alrededor De un altar Que ustedes Deben formar Con el crucifijo La imagen De la santa familia El crucifijo Por supuesto Y una vela Que debe ser Cien por ciento De cera Cera De abeja Cera de abeja Sí Voilà Y debe ser Bendecirlo Por un sacerdote Esa candela Puede ser Chiquitita Puede ser Muy grande No se consumirá Durante esos Tres días De oscuridad Y será La única Fuente De luz Que puede ser Producida Durante esos Tres días De oscuridad Y vamos a tener miedo Tenemos que investir Toda nuestra confianza En Dios Y estar en la más Grande serenidad posible Ahora Prepárense Ustedes escucharán Voces De gente Familiares Abjurándole De por favor Abre la puerta De socorrirlos Bajo ningún Punto de vista Deben ustedes Desobedecer A las Instrucciones Del cielo No deben abrir Las puertas No deben mirar Afuera El castigo Que Dios Ha reservado Para la humanidad Durante esos Tres días De oscuridad Deben quedarse En constante oración Y tratar De encontrar La paz Y la confianza En Dios Ustedes van a oír Atrocidades Afuera Obscenidades Bang 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 Contra las ventanas Las puertas Las fuerzas La Virgen dijo A Marie Joligny El infierno Será vacío De todos sus demonios Con un propósito De hacer perder Las más grandes Cantidades de almas En condenación Y en desobediencia Va a ser muy difícil Yo tengo una esposa Dos niños Todavía jóvenes Una hija De 15 años Que es muy impresionable Los tres Son maravillosos Seres humanos Consumidos de fe Pero mis dos niños Son muy jóvenes Y yo sé Que van a tener miedo Todavía no puedo hablar De esas cosas Con ellos Son muy jóvenes Y van a empezar A llorar Van a ser Muy afectados Mi esposa Está preparada Pero yo sé Lo que me espera Yo también Seguro Voy a tener miedo Soy humano Pero voy a estar Más en control Va a ser un momento Muy difícil Pero para mí Yo interpreto Todo eso Como un mensaje De esperanza Y de agradecimiento Porque Imagínense Todos los Que van a ignorar Eso Como una fantasía Una locura Van a tener Que pagar El precio Fuerte Y la Virgen Explicó A María Julijani Como también A Conchita González En Garabandal Que el día Llegará En el cual Masas Van a querer Convertirse Pero será muy tarde Una conversión De interés Personal No es ninguna Conversión La conversión A la cual El cielo Nos están llamando A través María Julijani Es primero Antes que todo Es de tener Profundo amor Profunda Fidelidad Al verdadero Magisterio De la Iglesia Católica El magisterio De creer Incondicionalmente En Las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Y en la Verdadera Presencia Del Santo Sacramento De la Altad Cuando está Correctamente Consagrado Porque el día Llegará Que una nueva Liturgía Llegará Será una Abominación De acuerdo Con las revelaciones Del cielo A través María Julijani En el cual Una nueva Iglesia Falsa Llegará Y reunirá A los paganos Los cristianos De diferentes Denominaciones A una Iglesia Que se dice Católica Universal Y que en efecto Habrá hecho Demasiados Compromisos Y que llegará A enseñar Falsas Enseñanzas Recen Para el Papa Francisco Aún Si consideran Como yo Que ha caído En muchas trampas No juzguen No condenen Eso viene Del otro Del otro Lugar Del enemigo No tengan Miedo Ni ansiedad Eso viene Del enemigo No es Inspiración Del cielo Quédense Fieles A nuestra Fe A nuestra Iglesia Y principalmente A nuestros Sacramentos Que es la piedra Angular De nuestra Fe Y las llaves De nuestra Salvación Prepárense Agradezquen Dios De haber sido Advertidos De haber escuchado Estas admoniciones Y de confesarse Confiésense Reciben la Santa Comunión Después Los tres días De la obscuridad Será El renacimiento La renaissance La iglesia Se volverá En sus pies A la profección De fe La verdadera La única fe Pues la verdad Es solamente una ¿No? Es por la cual Jesús ha nacido La verdad Por la cual Jesús Ha sido crucificado Y ha resucitado El tercer día Muchas gracias Javier Por ese Afán Genuino Que tienes De salvar Almas Preparándolas Con información Muy valiosa Que eso es Lo que la Santa Virgen Busca Que nos preparemos Para nuestra salvación Perfecto Bueno Tú nos contestaste Sin saberlo Tú estabas leyendo Nuestra hojita De preguntas ¿Verdad? Por supuesto No Nunca se la dimos Pero no las contesto Todas Quizás Hablábamos Con Fer A nosotros Nos encanta La revelación Privada Y sobre todo Aquella Que trae paz Que no solamente Nos cuenta Todo Porque estamos Sorprendidos Que con Marie-June Y Lillian Podemos aprender Fechas Nombres Todo Y pues Con gran exactitud No solamente Eso Sino que nos trae Paz Tranquilidad Y remedios Cosas que podemos Hacer Materialmente Pero sobre todo Espiritualmente La favorita La favorita De mi esposo Es Sor María De Jesús De Agreda Ya vivió Hace Casi 500 años Nosotros La llamamos La secretaria De la virgen Porque Recibió Pues De Directamente De la virgen Toda su Su vida Desde antes De su nacimiento Hasta después De su asunción Al cielo Entonces Es Muy Interesante Es bello Hicimos 15 episodios Que se llama 15 minutos Con la secretaria De la virgen Y para Esa producción Que ya la hicimos Hace Como dos años Y medio Hicimos bastante Investigación Y una de las cosas Que investigábamos Es su proceso De Beatificación Que pues Fue interrumpido Por lo que tú Aquí nos explicas También La cantidad De manipulaciones A grande Nivel De De jerarquía De curia Pero Existe una Sociedad Que está tratando De reactivar Que está siempre Enviando testimonios Milagros Y tienen una oración Muy bonita Para que todos Recemos Para su beatificación Entonces Esa era una pregunta Que teníamos para ti Con respecto A Marie-Julie Janine Si Si existe Un proceso De Beatificación Y de Para que Si O una oración O algo Que nosotros Podamos ayudar No porque sea importante Con Fer A veces hablamos Y decimos Pues es muy lindo Que lleguen A los altares Pero sabemos Tal como tú Lo dijiste Durante la transmisión Ella es santa O sea No hay duda Tenía los estigmas Nos dio tantas revelaciones Que se han cumplido En el cielo está Y en el cielo No hay nadie Que no sea santo Pero Pero es bonito Que se le dé Ese reconocimiento Y si existe Una forma Para nosotros Colaborar Una oración Para rezar Para que tú Nos comentes Algo al respecto Sí Muy buena pregunta Y se me había olvidado De mencionar Una cosa justamente De primera importancia Pero muy buena pregunta Todavía En el día Que hablamos hoy No hay ningún Tipo de movimiento Yo creo que había Un acercamiento A la iglesia Relativa a Marie-Julie Pero el proceso No ha empezado De beatificación Pero ha sido presentado Ya Y el Papa Leo XIII Y Pío XII Querían empezarlo Pero no No han tenido La oportunidad Esto dicho El cielo Ha revelado A Marie-Julie Que iba a haber Una enorme prueba De su santidad Y del hecho Que ha sido escogido Por el cielo Le prometió Que su hermana Que era también Devota Y su asistente Como ella Las dos Iban a ser Subjectas A una exhumación En muchos años Después Sus muertes Respectivas Y que iban a encontrar Los dos cuerpos Separadamente Intactos Incorruptos Es más Nuestro Señor Dijo a Marie-Julie Que no solamente Van a encontrar Sus cuerpos Incorruptos Pero que adentro Del cuerpo De Marie-Julie Encontrarán Su corazón Lateando Todavía Y eso Lleva a otra cosa Con las apariciones De Marie-Julie Es el único Bueno Fuera de Fatima Bueno Es más que Fatima Porque ahí Han dado Un índice De años Cuando todas Las profecías Van a empezar A desarrollarse Nuestro Señor En dos mensajes Anunció a Marie-Julie Que todo eso Empezaría Entre el año 80 y 83 Ahora Os admito Que cuando escribía Mi libro Me estaba Rompiendo la cabeza Para pensar Pero que quería decir Nuestro Señor El año 80 y 83 Sería 1880 No No podía ser eso No hacía ningún sentido 1989 No François Mitterrand Acababa de ser elegido Pero nada De todo eso Todavía No hacía sentido 2080 O 2083 No Porque lo que anunció Se está pasando Y ocurriendo ahora Empezando con la bajada De la reina De Inglaterra No hay ninguna reina Que domina el país Ahora es un rey Y después de él Será su hijo Nuevamente ¿Qué podría ser? Debía ser un punto De referencia Me decía yo En el cual Nuestro Señor Se refería En el año 80 y 83 Dios mío ¿Qué podría ser? De verdad Me ha tomado Un problema De conciencia No sabía Que podía ser Hasta que finalmente Cuando encontré Esa información Promesa del cielo De Dios A Marie-Julie Janie Que la encontrarían Después de su exhumación Incorrupta Eso va a ser Lo que va a definir La santidad De Marie-Julie Janie Para la iglesia Y la promesa Que su imagen Aparecerá en los altares Al lado del Rey Luis XVI Entonces empecé A decir ¿Sería esa fecha? La fecha de la muerte De Marie-Julie Janie El punto de referencia Que mencionó Nuestro Señor Entonces empecé Y murió ella En 1900 ¿En febrero? ¿O marzo? Yo creo que fue En marzo 1941 Durante la ocupación Empecé a agregar 80 años A 1945 Y llegué a 2021 Agregue 83 años A 1941 Y llegué a 2024 Entonces ¿Qué pasó En 2020? 2021 Quiero decir Ha sido El zenith La apoteus De la pandemia Que ha forzado A la iglesia Por primera vez En su historia Hacerá las puertas De sus iglesias En su inmensa mayoría ¿Qué pasó en 2022? Lo impensable Rusia Empezó Una campaña militar En Ucrania Con la posibilidad De empezar Una tercera guerra mundial Una guerra Una acción militar Que no tendrá fin Hasta el fin Hasta los tres días De la oscuridad ¿Qué pasó en 2023? 2023 La guerra Se transformó De una guerra Entre Ucrania Y Rusia Entre una expansión Que llevó Toda la OTAN Como organización militar Alianza militar Coviligerente Que dicen Que no No son coviligerentes Es mentira Una nación Que arma Como esas naciones Han armado Y dan dinero Y dan información A través de los satélites Información militar A Ucrania Eso es coviligerencia Punto a parte Y Rusia Se ha expendido Su guerra Agregando a sus fuerzas Una alianza Informal Con Irán Con la Correa del Norte Como hemos visto Últimamente Con China ¿Qué va a pasar En 2024? Yo tengo mis ideas Pero prefiero No compartirlas Y en relación A la iglesia María Juli Janine Dijo también Que la iglesia Llegará a ser Meconezable Irreconezable Que llegará Con nuevas doctrinas Que el Papa Será confundido A diferentes esquismos Con obispos Y arzobispos Que no aceptarán Más Su dominio Sobre él El dominio Del magisterio De Roma Sobre ellos Mejor dicho Que habrá independencias Esquismos Y que Nuevas leyes Que serán Y una nueva liturgía Que será una abominación En los ojos de Dios Lo que vemos Hoy en día Con el sínodo De sinodalidad Que ha sido mencionado Entre paréntesis Por Conchita Gondales También Un sínodo En el cual Iban a empezar Los cambios ¿No? Lo estamos viviendo Hoy Y yo creo Que lo mencioné A ustedes En nuestra última Emisión Que el sínodo Tiene tendencia A pensar Que Ya que han agregado A laicos A participar O sea Ovejas A llevar Los pastores Es el mundo Al revés ¿No? En un tipo De democracia Simulacra Cuando el reino De Dios Nunca ha dado Nunca ha sido Una democracia Ha sido Como lo mencioné La última vez Una monarquía Con Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo El rey La virgen La reina Y nosotros Y la iglesia Los príncipes Los cardenales Son príncipes De la iglesia Los obispos El papa Es obispo De Roma También Entonces Todo eso No hay error Todo eso Lo que a mí Me atiró mucho Usted me pidió ¿Cuál es mi aparición Favorita? Por razones Muy personales Para mí es eso Para mí es home Es mi casa Es la France Para mí Para mí es France Marie-Julie Janie Es el mundo También Pero para mí Es mi hogar En Francia Y lo que Me gusta Es que Todo eso Es perfectamente Leal Fiel A la iglesia Católica Aún cuando la iglesia Da Golpes A palos A una La propia Marie-Julie Janie Hasta que los papás Intervinieron ¿No? Pero A mí Me da paz En el sentido Que No sé Cómo decir Merci A Dios Por haberme Sabido Por haberme Permitido De conocer Estas Profecías Para prepararme Aquí Acá Y también Físicamente Para proteger Mis niños Mi esposa Mi familia Lo mismo Se puede decir Para vosotros Ahora No es coincidencia Es providencia Divina Aún para los que Ven Miran Vuestra Vuestra emisión Escuchan Y termino Diciendo Ustedes Ahora Tienen Una elección De contestar Presente De contestar Oui Contestar Si A la invitación De conversión Que el cielo Se está enviando A través Marie-Julie Janie Y a través De otras apariciones Más contemporáneas Que confirman Lo de Marie-Julie Janie O de decir No Ustedes Escuchan Oui Oui Si Voilà Javier Queríamos saber Si Tienes Alguna Otra cosa Que quieras Adicionar Nada más Pido A vuestra A vuestros Telespectadores Primero Agradecerles Por vuestra gentileza De leer unos Comentarios Recibido A uno De los E-mails A unos Que no Creen Son admirables No he visto Ni leído Algo mal Son todos Buenísimos Os pido Todos De por favor Rezar Para este Matrimonio Que me había Invitado Tan gentilmente Recen Recen para ellos Los Transmisión Transmisión Con una oración No sé Si en latín Y en francés Vale ¿Qué oración? Un padre Un paternoster En latín Y una Ave María En francés Perfecto Vale ¿Listos? En nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Espíritu Santo Amen Pater Nostre Vies In celis Sanctificet Ur Nomen Tuum Alvenia Regnium Tuum Fiat Voluntas Tua Sicut In celo Et In Terra Panem Nostrum Quotidianum Da Novis Horie Et Divite Novis De Vita Nostra Sicut Dinos Dimitimus De Vitoribus Nostris Et Nenos Inducas Intentacionem Se Liberanos Amalo Amen Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen En nom de del Padre y del Hijo y del Espíritu de Dios Amen Amen Javier mil gracias Gracias A ustedes No hay palabras para agradecer Muchas bendiciones Rezaremos por ti por supuesto que sí y tú por nosotros por la humanidad por Israel por Palestina por Rusia por Ucrania por todos y por el Papa como nos dijiste y la salvación de la mayor cantidad de almas posible Amen Amen Adiós Hasta luego Adiós Adiós